Hola, mi nombre es Gabriela Frías, soy investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia de género, en el Programa Universitario de Derechos Humanos queremos impulsar y defender la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos académicos, culturales y laborales. En varios momentos de la historia, las mujeres han sido excluidas de las esferas educativas y laborales simplemente por su sexo, y cuando han logrado participar activamente en los ámbitos creativos en varias áreas, muchas veces no han recibido el reconocimiento que merecían por sus esfuerzos. En particular, esto ha sucedido muchas veces en las áreas científicas, que anteriormente se consideraban un ámbito predominantemente masculino. Por ello, a muchas niñas brillantes se les negó el acceso a la ciencia, y a muchas mujeres que llevaran a cabo descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad, se les negó el crédito y el reconocimiento por su trabajo. En el ámbito internacional, podemos recordar a Ada Byron, la primera programadora de la historia, o a Hedy Lamarr, la inventora del Wi-Fi. En México también ha habido grandes mujeres científicas, por ejemplo, Alejandra Haidar, pionera de la física, Paris Pichmich, pionera de la astronomía, o Ruth Gall, también conocida como Madame Cosmic Race, pionera de la astrofísica. Debemos dejar claro lo siguiente, no permitir que las niñas y jóvenes estudien ciencia es una forma de violencia. No darle el reconocimiento y el crédito que merecen las grandes mujeres científicas es una forma de violencia. Hoy y siempre es importante, por ello, crear espacios libres de violencia para que las niñas y jóvenes puedan aprender en libertad, y para que las mujeres se puedan desarrollar con plenitud en el ámbito que le llaman. Juntas y juntos podemos luchar contra la violencia. Muchas gracias.